Yo me desacostumbré a las truchadas, a dormir tan bien con la conciencia limpia. Encima este Emilio me viene a agarrar como un perejil, con los abriles que yo tengo. ¿Volvió a aparecer? ¿Volvió a joder? Ahora te va a joder a vos, que le garantizaste la guita. Pero yo entiendo por qué se volvió loco, por qué se mareó. Porque aquí chorrea la pasta, se nota. Y pues justamente, donde más plata hay es donde mala cuida. ¿Cómo esta estúpida no se dio cuenta que detrás de todo esto hay un ejército custodiando? Sí, pero está todo disimulado con los pollos, ¿me entendés? Está todo muy tapado. Además, esto es un gran negocio. No entiendo por qué este tarado se dedicó a la plasma, se llama, ¿no? Plasma de disimulado. Sí, no entiendo por qué. Porque con los pollos alcanza en sobra, ¿no? Resistiré. Un amigo asombrado por la producción pollera de la granja. Él es Aníbal, el compañero de Gloria, el señor Mauricio Oroa. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Han llevado a Martín a la clínica? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien entonces? Adiós, gracias. ¿Cafecito? ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Ya le dijeron que Martínita está bien? Ah, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Yo le estoy profundamente agradecida. No, por favor, Gloria. Diego, ¿por qué no aprovechás y le mostrás las instalaciones a Aníbal? ¿Le interesa la producción avícola? Sí, sí, claro, claro. O sea, que le hace unos pollos, por supuesto. No, por favor, señor. Pero si está bien, si quiere. Sí, para mí es un placer que la gente descubra el sabor del orgánico. Bien, bueno, a ver los galpones entonces. Sí, sí, no, amore. Permiso. No, no, no. Gracias, Gloria. Yo ya llevo el cafecito, entonces. ¿Es que con esto que le dan los pollos? Sí, no. Ay, la madre. Ay, mierda. Está revisando. Ay, no, no. No, estoy buscando un trapito porque se me cayó el café. Ay, pero qué susto me di. Ay, bien, me asusté. Usted mirá el pelo muy blando, ¿no? Te cortás. Ay, no. Vos estás distinta. ¿Qué pasa, eh? Estás como florecida o floreciente, ¿eh? Algo de eso hay. Me gusta eso. Fin del café. ¿Eh? Fin del café. ¿Aníbal no se tiene que volver? Eh, sí. Bueno, no le arrejes a tu mamá. Dejala que tome el cafecito. ¿Cómo andamos en la sien? Como si nada. Bien. Ay, no. César. Ay, no. Pobrecito, pero mirá cómo está. ¿Cómo está? ¿Qué te dijeron? ¿Qué? No, no me dijeron nada. No sé, lo trajeron acá, lo revisaron con toque y nada más. Yo lo encontré de orto en la calle. Pero no lo atendieron más. A mí me van a dar bola con rampo todo. Ay, querido. Sí. ¿Te dijo algo? No, no me dijeron nada. Miren cómo lo dejás. Ay, pobre. Es un pancho, no se sabe defender. Yo si los agarro, los corto, todo eso. Veo cómo está la calle, no me dijeron. Sí, gracias. ¿Qué te dijeron? No, claro que al quirófano no va. Claro, como no es urgente, como no se va a morir, lo dejan tirado acá. Ni lo lavan, mirá cómo está. Pime, vení acá. Ay, lo golpearon tanto. Pobrecito. No sé, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me decías? A mí no sé, don, qué pasó. No te hagas el bolas triste conmigo y decime qué cara. ¿Esto es por la falopa? Yo qué sé. Encima que te lo traigo acá antes que si te mueras como un perro. ¿Qué me decías a mí? Hola, gente. ¿Qué venía de casa a mí? Un pancho. Que la pases bien, che. Ahora a todas las mujeres les ha dado por abandonar Buenos Aires. Es cerca, Rosario. Marina, en cuanto podamos nos hacemos una escapada. Bueno, están invitados. ¿Te despediste de Andrés? En realidad no le quiere contar nada a Andrés, así que traté de ser discreto. Y quería despedirme de Lucrecia. Mándale un beso, por favor. No la conozco mucho, pero bueno. Debe andar vendiendo vinos por Escobar. Usted eso la va a demorar un poco. Permiso. Sí. No. Entretener a mi viejo y vuelvo. Me esperas. ¿Y conocés Rosario, Alfredo? Sí. Una vuelta me invitaron a comer una viejita de río. Sí. 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 que la maldición de mi Eva se está cumpliendo. Hay que joderse, ¿eh? El Tata aprieta, pero no ahorca. Mauricio está como loco. Te aviso que las rutas van a cambiar, así que yo te voy a mantener al tanto. Está bien. Cuento con vos. Van a redoblar la seguridad de todo, así que hay que ser el doble de precavidos. Claro. Y seguimos hablando. Sí. ¿Más tranquila? Sí. Aprendiendo a controlar la impotencia de saber qué clase de persona tiene mi papá al lado. Pero te voy a ayudar. Te voy a ayudar a controlar todo. ¿Qué querés decir con eso? Que yo tengo que ser fuerte. Que vos no podés cargar con mi miedo, con mi angustia, con mis incertidumbres, no podés. Voy a estar alerta. Y yo te juro, te lo juro, Diego, que esto se va a terminar aunque me cueste la vida. Te lo juro. ¿Qué pasa? Bueno, te acompaño. Te ayudo con los bolsos. No. Prefiero ir sola. Cuídate. Cuídate, Mariu. Me dice que nunca sabré que yo es la que nos iluminó. Me dice que nunca sabré que yo es la que nos iluminó. Me dice que nunca sabré que yo es la que nos iluminó. Mariano. Mariano. Me dice que nunca sabré que yo es la que nos iluminó. Si me gusta, me quiero gustarme llevar. Me dice que nunca sabré que yo es la que nos iluminó. Me dice que nunca sabré que yo es la que nos iluminó. ¡Gracias! Sabes, mi confusión era real Y ahora que no estoy más confundido Quiero ser muy sincero con vos Bueno Bueno, por fin, ¿no? Digo, tanto tiempo esperando que dijeras algo, qué sé yo Entonces, habrá que creer en el destino, ¿no? Digo, porque Vanina se fue y yo me siento raro, pero un poco más libre también Pero yo en realidad quiero que La oportunidad me la dé Vanina Es que estoy decidido a A probar una relación con ella ¿Vos pensás que va a tardar mucho en venir? No vive más en Buenos Aires, Vanina Se fue Le llenó el baúl de pollo Pensé que Aníbal es un santo ¿Por qué estabas raro con ellos? No me gusta que estén por acá ¿Sabes en qué me quedé pensando? ¿En qué? En eso que dije de la búsqueda de Alma ¿Te acuerdas? ¿Qué pensaste? Si Alma no sería el nombre que Liliana quería ponerle a su segundo hijo O en caso de que fuera nena, obvio ¿Y por qué se te ocurrió eso? Porque ¿qué otra cosa puede ser? ¿Qué haces? ¿Qué haces, bravo? ¡Esta de puta! ¡Esta de puta! ¡No! Quédate chica Quédate chica ¿Qué te pensaste? ¿Qué te pensaste? Que estoy al margen del negocio de Mauricio ¡Esta de puta! No me conocés No tenés idea No tenés idea con qué te metiste Y si yo me te doy la plata ahora Es por mi viejo Pero te la voy a dar ¿Y sabés qué vas a hacer después? Desaparecés Desapareciste la vida de mi papá ¿Te queda claro eso? Me quiero Me quiero ir Por eso pedí la plata Sí, te vas a ir Te vas a ir No, 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 no Si no sabes qué hago Te mate, hija de puta